Yo soy tu amigo fiel Yo soy tu amigo fiel Es el tío Tú te encuentras muy lejos, muy lejos Cierra los ojos y recuerda Yo soy tu amigo fiel Estamos hoy, el día 5 de octubre, celebrando el Día de los Derechos de los Animales y queremos compartir este día con toda la gente que les gusta y que se den cuenta de la problemática que existe, por desgracia, con el abandono de los animales para ayudarnos a la protectora de SOS, como cerca de aquí de la comarca y a otras que puedan tener viviendo en otros lugares. Os agradezco la asistencia, por todos, a los niños, adultos y aquí estamos para lo que necesitéis en otra ocasión. Pues yo soy tu amigo fiel Si yo soy tu amigo fiel Es el ser más inteligente Más fuerte y grande ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Venga! 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 Bueno, lo de hoy es evidentemente una fiesta, la fiesta a la que tenemos derecho los animales y los amigos de los animales. Con los perros estamos porque los perros están con nosotros. De esta relación se desprende un comportamiento humano que es muy valorable y muy importante. Esto es una relación de amor y el amor tiene muchas vertientes. A veces pensamos que los perros buscan el amor y efectivamente lo buscan, pero no pensamos en que también lo dan, lo proporcionan. Venga, muy bien. Yo soy tu amigo fiel.